Hey que tal a todos y bienvenidos a un contenido más del canal, arrancamos con toda la información aquí en Gol Viral. Un inesperado suceso remesió al Perú el último jueves 28 de diciembre el internacionalmente famoso músico Pedro Suárez Vertis falleció a los 54 años de edad a causa de un paro cardíaco, la noticia generó las reacciones de miles de personas pasando desde colegas de su ruro hasta autoridades del estado. Los deportistas nacionales no fueron ajenos a este suceso y a través de sus redes sociales hicieron llegar sus condolencias a los familiares de Pedro Suárez Vertis. Un día después del confirmado deceso, uno de los futbolistas más reconocidos del Perú como Paolo Herrero se sumó a los mensajes por la partida del icónico exponente del arte nacional. El campeón de la Liga Pro y la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito se despidió de Pedro Suárez Vertis y se indicó que todo el Perú lo mantendrá gratitud por sus emblemáticos temas. Descansa en paz Pedrito, el Perú siempre estará agradecido contigo por todo lo que diste con esas canciones increíbles y siempre estarás presente en todos nuestros corazones. Leyenda, que Dios te tenga siempre en su gloria escribió el goleador histórico de la selección peruana en su cuenta de Instagram. La canción de que Suárez Vertis le dedicó a Paolo Guerrero. Suárez Vertis salva, habló en muchas ocasiones de su fanatismo por el fútbol y en los últimos años remarcó más su incondicional apoyo a la selección peruana. Esto también se vio reflejado cuando Paolo Guerrero atravesó el momento más complicado de su carrera pues fue suspendido por la FIFA por dar positivo en un control antidoping perdiéndose el repechaje al Mundial de Rusia 2018 contra Nueva Zelanda y luego de una medida cautelar que le permitió ir a la Copa del Mundo no pudo pisar un campo ni realizar entrenamientos hasta abril del 2019. Mi homenaje al hombre que junto con mi familia y amigos me volvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo no pares, hay muchas cosas que arreglar, evitar, indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman y que ese Dios que tanto amas nos dé tu fuerza porque todos queremos ser como tú. Hoy un héroe sin sufrimiento, te amamos Paolo del Perú. Publicó el artista en sus redes sociales. En el texto que fue acompañado por un video con imágenes del atacante tenía como canción de fondo la canción Rara Soledad la cual le dedicó y cuya letra es bastante profunda. La misma habla de alguien que atraviesa adversidades en su vida y no sabe cómo resolver estas diversas situaciones que se le presenta. Ya lo ves, toda la gente está despierta, la ventana ya está abierta y no me pienso suicidar. Lo de ayer son solo cosas repentinas que si no las olvidas, nada puede continuar. Me acosté y hasta las 3 de la mañana viví vueltas en mi cama. No me pude relajar, tú dirás que los dos hemos crecido. Madurar es un libro que nunca podré encontrar. Yo sufrí y hasta hoy sigo sufriendo pero todos mis lamentos molestan a los demás. ¿Qué será? Ya ni sé yo los motivos. No te canses mi amigo, yo lo sé sobre llevar. Reza parte de la canción. Juan Manuel Vargas también se despidió de Pedro Suárez Vertis. Otro exjugador referente a la bicolor que se despidió del artista fue Juan Manuel Vargas y también lo hizo por intermedio de las plataformas digitales. Vuela alto maestro Dios te tenga en su luera fue el mensaje que escribió el loco en sus historias de Instagram. El fallecimiento de Pedro Suárez Vertis el último jueves 28 de diciembre ha conmocionado a muchos peruanos, incluso a diversos representantes de la selección nacional. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto fue el ariete de la blanca y roja y Anluka La Paula que recordó al canto de autor peruano con una de sus icónicas canciones. Diferentes representantes de la bicolor se han ido manifestando con el pasar de las horas sobre el deceso del ex líder de Arena Hash, despidiéndose de él en las redes sociales. De hecho, Claudio Pizarro, quien sostuvo una estrecha relación con Pedrito, fue el primero en brindar un sentido de mensaje tras la noticia. Tras él, figuras como Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero actual capitán también se sumaron a las condolencias publicando fotografías de Suárez Vertis y un mensaje de admiración y luto hacia su persona, pero los recordados cuatro fantásticos no fueron los únicos en expresar su tristeza por la muerte del ícono del rock peruano. Inesperadamente, Anluka La Paula evocó a Pedrito a través de una historia en Instagram con una de sus canciones más significativas de su carrera. Cuando pienses en volver, aparentemente el ariete de la selección peruana se encontraba escuchando el sencillo en su Spotify y decidió subir la captura de la pantalla precisamente un día después de confirmarse su deceso. Anteriormente, Pedro Suárez Vertis manifestó su admiración hacia La Paula y su presencia con la escuadra nacional como hincha ferviente de la blanca y roja. El cantautor peruano se ha mantenido atento a la participación de Bambino y lo llenó de elogios en más de una ocasión debido a la entrega mostrada desde un inicio. Felicitaciones a Pedro Valencia, Luis Advíncula, Cueva y sobre todo la gran lección de Garra, Fuerza, Inteligencia y Altruismo de La Paula. Arriba Perú se lee en una de sus publicaciones Felicitaciones a La Paula y Corzo para aguantar tanto golpe demostrando una entrega absoluta en la selección que escribe en la nota. Gente, nos quedaremos acá para continuar con estos últimos momentos, ¿no? Del velorio y la misa de cuerpo presente de Pedro Suárez Vertis. Ahora está con él. Acá todos lo vamos a extrañar, pero adorar, como siempre lo hemos hecho. Y él está feliz porque nos está viendo a todos y a todos, todos los que lo amamos. Gracias por venir. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se reunieron para darle el último adiós. Cintia Martínez, María José y Salvador, esposa e hijos de Pedro Suárez Vertis, arribaron a Lima para asistir al sepelio del cantante. Los tres se encontraban en la ciudad de Segovia, España, donde pasaron fiestas navideñas. En los exteriores de su vivienda, un altar con flores, mensajes y velas aguardaba la salida del cuerpo del músico. Uno de sus imitadores le rindió tributo en vivo. Antes de ser velado, los restos del ex vocalista de Arena Hatch recorrieron algunas calles de Miraflores. Ya en la iglesia Nuestra Señora de Pátima, lugar donde se realizó el velatorio, artistas peruanos llegaron para despedirse. Raúl Romero, líder de los no sé quién y no sé cuántos, se mostró muy triste al recordar al ícono del rock peruano. Creo que es un sentimiento nacional de tristeza, pero también siento por un lado que está en paz. Ernesto Pimentel también se hizo presente. Yo agradecido por nuestra amistad de tantos años, teníamos proyectos que vamos a llevar a cabo con su familia. Guillermo Bussinger, vocalista de Pedro Suárez Vertis, la banda, aseguró que continuará con su legado. Es increíble lo que ha logrado Pedro con su música. Son prácticamente tres generaciones que conocen su música y para nosotros es un honor. William Luna recordó al cantautor peruano como una persona humilde. Una amistad de músico a músico que siempre me levantó el ánimo. Más artistas llegaron a la iglesia, entre ellos Pablo Villanueva Melcochita, las hermanas Marisol y Selina Aguirre y Cristian Meyer. Cintia Martínez, vestida de negro y con un pañuelo para secarse las lágrimas, salió unos minutos a la puerta para recibir el pésame de los fans. Los seguidores de Pedro Suárez Vertis también participaron de una misa en cuerpo presente. Las canciones de la ceremonia religiosa fueron interpretadas por Patricio Suárez Vertis, el congresista Eduard Málaga y la cantante Nina Mutal. El féretro fue trasladado a un camposanto a las 4 y 30 de la tarde. Y bueno mis cracks de Gold Viral, así terminamos con la información del día. Agradecemos su fiel sintonía y ya saben que pronto nos vemos con mucha más información.